Soñar en grande es el lema que define a la perfección a Garbíñe Muguruza. La tenista española ha participado en el evento organizado por la aseguradora Cáser y presentado por la periodista Olga Viza, donde ha tenido la oportunidad de hablar con niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que aspiran a seguir sus pasos. Bueno, creo que ha sido la clave un poco de mi éxito desde niña. Siempre he soñado en grande, sin saber si va a ser posible conseguirlo o no, pero yo creo que soñar es lo mejor, es la mejor motivación y hay que hacerlo, hay que aspirar a lo máximo. El trabajo duro, la constancia y confianza en sí misma son las tres cualidades que definen a esta tenista española que lleva luchando por cumplir su sueño desde los 11 años. Bueno, trabajar duro, al final si quieres ser la mejor en algo, da igual lo que sea, tienes que meter muchas horas, tienes que meter mucha consciencia en el trabajo y bueno, saber que tienes que hacerlo y que si no lo haces hay alguien que lo va a hacer mejor. Reconoce que el tenis es uno de los deportes profesionales más igualitarios entre hombres y mujeres. Por ello anima a las nuevas generaciones de deportistas a continuar trabajando duro para crear una realidad en la que todos puedan conseguir realizar sus sueños. La verdad es que yo era muy cabezota con que quería jugar al tenis y quería hacerlo y quería seguir mi sueño. Al final es soñar en grande, el desear algo muy fuerte y poner toda mi intención en ello y que salga lo que tenga que salir. A escasas horas de que comience el Madrid Open, Garbine Muguruza se encuentra entrenando duro para darlo todo sobre la pista. Después, seguir consiguiendo victorias en sus próximas paradas, Roma y Roland Garros.